Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente estamos muy contentos de poder estar de acá contándoles un poquito de cuál es la situación de los Juegos de Sur. Creo que venimos trabajando hace un poquito más de un mes que asumimos la Secretaría de Deportes. Venimos trabajando bastante intensamente para poder cumplir con los requisitos y objetivos que tenemos para estos Juegos. Nosotros venimos tachando la lista de los temas más urgentes y hay muchos temas urgentes que todavía quedan pendientes en la lista, pero creo que venimos a un ritmo bastante bueno en cuanto a la ejecución y a resolver los problemas que tenemos. Entonces venimos bien. Creo que si seguimos a este ritmo vamos a llegar bien y vamos a poder darle a nuestros atletas queridos acá un poco de tranquilidad y un evento único para poder competir en otro país. Son dos meses y medio aproximadamente, un poquitito más tal vez que faltan para que se realice la ceremonia inaugural. 86 días. 86 días. Bueno, menos de tres meses. ¿Qué es lo que más preocupa de repente ahora a la organización? Y tenemos, creo que un tema que preocupa mucho es el tema de las obras. Creo que en este último mes venimos publicando en las redes sociales los avances para que la gente pueda dimensionar los avances que estamos teniendo. Creo que son avances bastante buenos, pero hay obras que siguen un poco atrasadas y lógicamente eso es un tema primordial para nosotros. También tenemos algunos implementos que están viniendo, pero entenderán que el están viniendo no es suficiente y nosotros vamos a tener la tranquilidad una vez que lleguen a Paraguay por todo lo que implica hoy la importación de productos de países bastante lejanos. Y también el tema que preocupa es las licitaciones aún pendientes porque cada licitación tiene un proceso que llevar. Nosotros estamos cuidando cada detalle para que las licitaciones sean bastante transparentes, abiertas al público y eso requiere también de tiempo. Entonces cada vez, si van quedando menos cosas urgentes que las que teníamos hace 35 días atrás, el tiempo también cada vez es menos. Entonces se vuelve un poco, cada vez hay mayor presión. Pero eso creo que es parte de lo que estamos acostumbrados acá. ¿Cómo percibe actualmente la ciudadanía, la realización de los juegos? ¿La gente aún desconoce, critica? ¿Cómo lo perciben? Va a haber gente siempre que... hay gente que no quiere que los juegos salgan como van a salir. Y eso es normal, creo que en cualquier evento de esta magnitud. Nosotros estamos confiados en que estamos haciendo bien las cosas. Estamos confiados de que los atletas, los dirigentes y todo vienen involucrándose, cada uno desde su lugar para poder tener unos juegos exitosos. Y estamos tranquilos, con la conciencia tranquila de que estamos trabajando lo mejor posible para que los juegos puedan ser un éxito en Paraguay. Y demostrar que en Paraguay estamos preparados para traer esta clase de eventos. Ojalá sea el primero de muchos juegos. ¿Se puede decir que entonces el 1 de octubre van a estar todas las condiciones, toda la infraestructura, nuestros atletas van a estar de lo mejor para competir? Sí, acá Javi y Ale ya prometieron medallas, así que estamos contentos por eso. Y tenemos... pero vamos a llegar, vamos a llegar con la infraestructura, vamos a llegar bien. La idea, el objetivo primordial es poder llegar para fines de agosto con toda la infraestructura lista. Entendemos de que estamos bastante presionados y dependemos también de otros factores como el clima, por ejemplo, para el tema de las horas. Pero ese es el objetivo que tenemos y estamos trabajando para eso. Vaya con Javier Insbrand, medalla en el Rémon de estos Juegos de Joligariano. ¿Cómo es el nivel del atleta paraguayo actualmente? ¿Cómo se sienten ustedes en competencias internacionales? La verdad que el Rémon Paraguayo está en un buen auge, en un buen momento. Ya desde hace un tiempo que se lo está valorizando mucho más. Anteriormente, cuando Paraguay te salió en el sorteo, a la gente le gustaba porque era un rival fácil, entre comillas. Pero hoy día ya se siente un poquito más de tensión, un poquito más de miedo de los rivales porque saben de que si Paraguay presenta un bote, no es que presenta simplemente para participar. Hoy día Paraguay ya va a competir, ya va a subirse al medallero y ya es un rival a ser tenido en cuenta y un gran candidato en medallas. Y la verdad que el Rémon vino trabajando así, famoso, lento pero seguro. Yo principalmente, cuando estuve, cuando empecé, puedo decirle que el Rémon sí había solamente dos clubes a nivel nacional. Hoy ya tenemos más clubes abiertos a nivel nacional. Incluso el apoyo tanto de la Secretaría Nacional de Deporte como el Comité Olímpico fue creciendo. Pero también, o sea, lo que es el atleta se fue afianzando y también cambiando lo que fue la mentalidad de que sí se puede. De que, ¿por qué nosotros así? Si otras personas pudieron, ¿por qué yo no puedo? Y con esa mentalidad es que realmente estuvimos creciendo y ya no veo más como solamente ya participar, sino que es, me voy a competir y puedo ganar la competencia. Sí, creo que la presión tenemos todo, ¿verdad? El éxito de los Juegos de Sur no es solamente llegar con las obras o llegar con los implementos. El éxito de los Juegos de Sur va a depender de muchos factores como poder llegar con las obras, con los implementos, el éxito deportivo, el éxito social que puedan tener los Juegos, que podamos tener unos Juegos tranquilos donde sea verdaderamente una fiesta. O sea, creo que el éxito de los Juegos va más allá, a lo mejor de las obras o la medalla, pero sin lugar a dudas que la medalla es un factor no menor, porque necesitamos de muchas medallas para que la fiesta sea completa y ese es el esfuerzo. Cada uno desde su lugar, como dije, tiene que cumplir con su labor para poder dejar en alto la bandera de Paraguay y eso en el caso de la bateta representa tener buenos resultados y dejar el máximo en cada competencia, sobre todo. Creo que ese es el objetivo principal. Yo sé que hay muchas competencias a nivel nacional, de repente se limitan al público de familiares, amigos, muy poca gente, pero estos Juegos podrían traer mucho público. ¿Qué se sentirán ahí competir en casa, en una pista, acá como en La Bahía? Creo que hemos fumado en La Bahía, ¿no? Sí, mirá, todavía no tuve esa experiencia de un mega evento como en los Juegos de Sur, pero sí en diciembre del año pasado tuvimos un sudamericano y es impresionante, hay mucha carga, que si el atleta lo sabe utilizar positivamente es un gran factor que suma mucho la hora de competir. En mi caso vino mi familia entera, vinieron amigos, compañeros de la facultad, del colegio y las mismas personas que simplemente estaban caminando por la costanera también gritando Paraguay, Paraguay, Paraguay y muchas veces no se escucha en la pista, pero inconscientemente vos sabés de que ellos están ahí. Entonces, más compromiso para uno dejar un buen papel y más allá del resultado, darlo todo, porque no solamente importa la medalla, porque la medalla es una consecuencia de la competencia. Lo que importa es que vos te desempeñes al 100% y un poquitito más de tus capacidades. Ale, tú viste un juego olímpico, ¿sabés lo que es presión competitiva? Y nosotros desde los medios sabemos que vamos a seguir un poquitito más cuando escribimos sobre Alejandra López, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de tu desempeño en estos juegos? Bueno, la verdad es que así como dijo Javi, yo principalmente crecí con esa mentalidad de que pasa lo que pasa siempre es dar el 100% y eso van a tener de mí el 100% y un poco más. En cada competencia que me toca a mí correr, en cada evento que me toque correr en estos juegos, porque vamos a estar corriendo varios botes y el principal objetivo es dejar el 100% y, por supuesto, manotear medallas. Sí, por supuesto, no hay duda. Me gusta esa palabra, manotear. Ministro, por último, para agradecerle a su tiempo también. El involucramiento de la ciudad de Asunción, la gente, las autoridades municipales, ¿cómo lo vienen trabajando? Porque Asunción es una ciudad que se sienta bastante desordenada en muchos aspectos, ¿verdad? Tener un evento así de este nivel implica congeniar muchísima coordinación entre autoridades, federaciones, policías, aspectos de seguridad. ¿Cómo lo trabajamos? Sí, la verdad que venimos trabajando intensamente con más de 20 instituciones del Estado. Tenemos creo que la facilidad de que hoy creo que el equipo país está sintiendo que es algo más grande que la Secretaría de Deportes o más grande que el Comité Olímpico, más grande que cualquier persona, sino que es Paraguay lo que va a estar en la viriera del deporte nacional e internacional. Entonces, venimos trabajando bien. Sabemos de que vamos a tener errores probablemente, que vamos a tener que solucionarlos. Pero si todo va bien, yo creo que en 10 días aproximadamente ya vamos a poder empezar a sentir en las calles un poco el ambiente diferente porque estamos trabajando en esa campaña. Y si todo va bien en 10 días más, yo creo que podemos empezar a sentir un ambiente diferente respecto a los Juegos de Sur. ¿Qué le dirías a la ciudadanía que aún todavía desconoce del nivel de estos Juegos? Que se involucre, que se preste a conocer un poco más de lo que es el mundo deportivo más allá, a lo mejor del fútbol al cual estamos acostumbrados. Hay deportes que nunca tuvimos la oportunidad de verlos en Paraguay y mucho menos a este nivel. Hay escenarios deportivos que son dignos de admiración a nivel no solamente nacional, sino internacional, homologados por superaciones internacionales. Entonces, creo que van a ser 15 días para poder irte con amigos, en familia o lo que fuere, a poder tener esta experiencia diferente que nunca antes la tuvimos en Paraguay. Y capaz después de eso, interesarse un poquito en hacer algunos deportes más. Así que ese es el objetivo también de los Juegos. Y así mismo como dijo el señor ministro, que la gente se involucre o que quiera explorar otros deportes, además de lo que es el fútbol. Somos bastante afortunados de poder tener unos Juegos de Sur aquí en casa y más todavía poder ir a ver otros deportes, además del fútbol. Principalmente le invito a que se vayan a la bahía el 1 de octubre, es mi cumpleaños, yo voy a estar remando. Y eso, la verdad que aprovechan porque es un mega evento. En nuestro calendario olímpico es un evento bastante importante y a nivel país, también el desarrollo que se va a tener, la inyección económica, además de eso, lo que es poder ver otras delegaciones, no solamente ver, por ejemplo, cuando vienen los hinchas de unos clubes, por ejemplo, los clubes brasileros o los argentinos, sino que van a ser países enteros que vienen a competir. Y yo creo que va a ser algo único.